La noche está estrellada La noche está estrellada Él también me quiso Me besó tantas veces Bajo el cielo infinito De otra será de otra Como antes de mis besos Es tan corto el amor Y tan largo el olvido No puedo escribir los versos Más tristes de esta noche Ya no lo quiero es cierto Pero cuando lo quise Su voz, su cuerpo claro Sus ojos infinitos Oír la noche inmensa Más ir, pensar sin él Pensar que no lo tengo Sentir que lo he perdido A lo lejos Alguien caiga A lo lejos Mi alma no se contenta Con haberlo perdido Aunque este sea el último dolor Que él me causa Los últimos versos Que yo le escribo Puedo escribir los versos Más tristes de esta noche Puedo escribir los versos Más tristes de esta noche Más tristes de esta noche